¡Hey! Imagínate que Winnie the Pooh y Piglet se volvieran malvados. Sí, aquellos dibujos animados que solías ver cuando eras pequeño. Como ahora son de dominio público, cualquiera puede usarlos en sus historias. Y de esto trata la película. El oso y el cerdo de peluche acabarán con toda persona que se interponga en su camino. Por eso... ¡Tú! ¿Qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer, y cómo vencer a Pooh y Piglet en Winnie the Pooh, Blood and Honey. Esta es la historia de una pareja. Son Christopher y Mary, los Robin. Se dirigen al bosque de los Cienacres, ya que cuando era pequeño, Christopher fue allí y se encontró a unas criaturas. Búho, Conejo, Igor, Piglet y Winnie the Pooh. Estuvo con ellos años y años dándoles de comer y cuidándolos, hasta que tuvo que marcharse para ir a la universidad. Esto provocó que las criaturas tuvieran que sobrevivir por su cuenta, comiéndose los unos a los otros. Así se volvieron salvajes y desarrollaron un odio hacia los humanos, en especial hacia Christopher. Pero claro, esto él no lo sabe. Han pasado cinco años y piensa que siguen siendo sus amigos. En el bosque, escucha a Pooh y va a buscarle. Una terrible idea. Porque está lloviendo a mares y porque el lugar donde Christopher solía reunirse con las criaturas ha cambiado. Hay sangre, la tumba de Igor y ni siquiera queda miel de Winnie the Pooh. Quizás esté en la casa, piensa Christopher. Por eso junto a Mary entran. Allí no hay nadie. O sí, escuchan a alguien aproximarse y se esconden. Ese alguien se tumba en la cama y se queda dormido. Así pasan las horas y, cuando es seguro, la pareja sale de su escondite y se marcha. Bajan las escaleras despacio, vuelven al bosque y ¡pum! Aparece Piglet y ataca a Mary. Christopher intenta que se detenga. Pero Piglet no le hace caso y acaba con su novia. Asustado, Christopher corre y escapa. Llega a una cueva y se esconde. Sin embargo, aparece Pooh, aparece Piglet, le acorralan. Y, aunque Christopher le suplique por su vida, ellos le atacan. Vale, muchos de nosotros hemos visto algunos de los cortometrajes, largometrajes o series de televisión de Winnie the Pooh. E, incluso, hemos jugado a los videojuegos basados en el personaje. Pero, nunca nos habríamos imaginado que hicieran una historia donde Pooh y Piglet fueran asesinos. La parte buena es que, podemos usar todas aquellas adaptaciones de Disney para vencerlos. Ya que, Christopher Robin, el protagonista de esta película, es el niño que siempre acompañaba a Winnie the Pooh en las animaciones. Es decir, según la historia que nos cuentan sobre él, entendemos que es la misma persona. El mejor amigo del oso. Oso que padece trastorno por déficit de atención y desorden alimenticio. Porque sí, cada uno de los personajes sufre una enfermedad mental. A nosotros solo nos interesa Pooh y Piglet, los malos malísimos de esta película. Como he dicho, tedea y ansiedad respectivamente. Esos son sus puntos débiles. En concreto, Pooh es impulsivo, obsesivo y adicto a la miel. Y Piglet siempre está nervioso o asustado. Por lo tanto, simplemente entregando miel a Pooh y asustando a Piglet con alguna herramienta que llevaran en la mochila, los protagonistas podrían haber escapado de sus garras. Podrían haberlo hecho Mary y Christopher. Al menos, lo segundo. Miel, obviamente, no tenían. A no ser que hubieran encontrado por el bosque. Normalmente, en árboles silvestres como robles, encinas y alcornoques. Mucho mejor que quedar separado mientras asesinan a tu novia. ¿No? Bueno. En realidad, esta es la historia de María. Una chica que está en terapia. Ya que ha sufrido un evento traumático por culpa de alguien. Alguien que podría estar en la ciudad. Por eso, la terapeuta le recomienda que se marche a un lugar tranquilo unos días. Y eso hace ella. Va al bosque de los cienacres. Aparca al lado de una gasolinera y busca a alguna persona que le pueda ayudar. La encuentra, pero allí no hay gasolina. Así que María se marcha. Junto a cuatro amigas, Jessica, Alice, Zoe y Lara pasarán unos días en esta casa. Unos días de desconexión. Todas guardan sus teléfonos móviles. Todas menos Tina. La sexta amiga que iba por libre y que se ha perdido. En el bosque intenta llamar a sus amigas. Pero claro, ellas no tienen sus teléfonos. No contestan. Por si fuera poco, aparece el asesino y corre hacia ella. Asustada, Tina también corre, corre, entra en un almacén y se esconde. Pooh se aproxima y busca a su víctima. No la encuentra y se marcha. O eso pensaba Tina. Pooh le agarra del pelo y le destroza la cabeza. Vale. El bosque de los cienacres es un lugar ficticio. Pero la película fue grabada en un bosque real. Así que tomaremos su ubicación. Ashtown Forest. Que se encuentra cerca del bosque de los 500 acres. Aquel en que se basaron para crear el universo de Winnie the Pooh. Bosque que está en el sur de Londres. Inglaterra. Es decir, no se encuentra lejos de ciudades o pueblos. De personas. Por lo tanto, lo más inteligente era que cuando Tina encuentra a Pooh, corriera de vuelta a su coche, cerrara las puertas con pestillo y acerenara hasta la población más cercana para pedir ayuda. Por la distancia a la que se encontraba y por la velocidad a la que corre el oso, Tana podría haberlo conseguido. Literalmente, aparca el coche al lado del bosque, donde estaba. Aunque, también, ella podría haber ido a la casa con sus amigas, no por libre. Es cierto que el coche de María, por su matrícula, es un Fiat 500. Coche que tiene 5 plazas. Caben 5 personas. Y ellas eran 6. Pero, no tiene sentido que esas 5 chicas fueran antes a la casa. Podrían haber esperado a Tara e ir las 6 juntas, en dos coches. Así, ella habría sobrevivido. Pero bueno. En la casa, María les cuenta a sus amigas que le ocurre. Una noche se despertó, fue a por algo de beber y escuchó un ruido. Ruido que provenía del exterior. Tras las cortinas, había un hombre. Un Stalker. María llamó a la policía, pero no lo encontraron. Esto le provocó que se sintiera observada en cada momento. Y lo peor es que, a los días, el hombre entró a su casa e intentó desnudarla mientras ella dormía. Menos mal que despertó y avisó a las autoridades. Detuvieron al hombre. Sin embargo, ahora tienen otro problema. Winnie the Pooh. Ha descuartizado a Mary y está castigando a Christopher por abandonarle. Cuando eran pequeños, él le prometió que siempre estarían juntos. Pero, le mintió. Aún así, le perdona la vida por la amistad que tuvieron. Eso sí, a quien no va a dejar viva es a Lara. Que está en el jacuzzi de la casa, haciéndose fotos. Antes, ella agarró su teléfono. Teléfono donde, mirando las fotos, descubre que hay alguien detrás. Es Pooh. Alarmada, Lara sale del jacuzzi y busca por allí y por allá. Como no encuentra a nadie, vuelve al agua. Una terrible idea. Pooh junto a Piglet se aproximan, le tapan la boca y, cuando se queda sin conocimiento, se llevan su cuerpo. A los minutos, Lara despierta atada frente a un coche. Coche conducido por Pooh. Mientras Piglet aguanta a Lara, el oso acaba con su vida brutalmente. Vale. Esto era selección natural. Claramente, si encuentras a un tipo extraño en tu casa, debes correr, ponerte a cubierto y llamar a la policía. No hay mucho misterio. Así, Lara quizás seguiría viva. Como he dicho antes, no se encuentran lejos de la población. Concretamente, la comisaría de policía más cercana está a tan solo 15 minutos. Y encima, es la del condado de Saxes. Una de las fuerzas de policía más importantes del país. Cuenta con unos 3.000 agentes. Agentes que habrían salvado a Lara. Mucho mejor que ignorar el hecho de que había un asesino detrás suyo y volver a meterse en el jacuzzi. Asesino que es un oso. Un oso negro. Ya que, aunque recordéis a Winnie the Pooh con el cuerpo amarillo, realmente fue basado en un oso negro de nombre similar. Por lo tanto, para vencerle, habría que seguir los consejos que mencioné en un vídeo anterior. Casualmente, el malo malísimo era un oso negro como Pooh. Pero bueno, sigo. En el bosque, Alice y Zoe escuchan los gritos de Lara. También, María y Jessica. Que encuentran el coche con el que Pooh ha matado a su amiga y su cadáver. Por eso, corren de vuelta a casa. Allí, les han dejado un mensaje. Marchense. Quien sea que ha matado a Lara, ha escrito eso. Podría estar dentro de la casa. La puerta principal está abierta. Y, más o menos. Escuchan un ruido cerca. Winnie the Pooh les está buscando. María piensa que es el hombre que entró en su casa. Pero... no. Pooh y Piglet no son humanos. Por suerte, María trajo consigo un arma. Está en su habitación. Junto a Jessica, la agarran. Así, armadas, las dos se esconden. Pooh ha entrado. Mientras tanto, Alice y Zoe van a cerrar la puerta de la piscina. Puerta que Lara se dejó abierta. La peor decisión de sus vidas. Porque aparece Piglet y les golpea. A Alice la deja sin conocimiento. Y Zoe cae al agua. Por eso, Piglet entra en la piscina y va por ella. Intenta golpearle con su mazo. Falla y falla hasta que le destroza el cráneo. Vale. Algo que no se menciona es que Pooh, Piglet o los dos entran en la casa y se llevan los teléfonos de las chicas. Ya que los dejaron en esta mesa. Pero luego se puede observar que no estaban. Por lo tanto, la opción de llamar a la policía no era ni es posible. Pero sí la opción de nadar para escapar de Piglet. Quiero decir, si un asesino te está persiguiendo en una piscina, debes ser lo más rápido posible. Y eso significa empujando más agua, consiguiendo mayor velocidad. En especial, haciendo patadas poco profundas, manteniendo las piernas alineadas, estirando las rodillas, comprobando la posición de la cabeza al nadar e impulsando el agua en vez de tirar de ella para crear la mínima resistencia. Obviamente, Zoe no era una experta y desconocía estos conocimientos. Pero es que literalmente no hace nada. Solo intenta escapar de la piscina corriendo. Un grave error. Porque está demostrado que nadar es más efectivo que correr bajo el agua. Al final, cuanto menos agua empujes, más rápido se avanza. Y de pie, corriendo, una persona tiene más parte del cuerpo dentro de la piscina en este caso. Por lo tanto, si Zoe hubiera nadado cuando Piglet entra en el agua, posiblemente habría escapado. Seguiría viva. Siga. En la casa, María y Jessica encuentran el cadáver de Zoe. A Alice la han dejado con vida. Poo y Piglet se la están llevando. Por eso, sus amigas les persiguen. A los minutos, la encuentran atada no muy lejos. Rápidamente, consiguen desatarla y se marchan de ese lugar. Pero, pero, a lo lejos, escuchan los gritos de una mujer. Sea quien sea, no pueden dejarla. Así que, van a por ella. Entran en la guarida de las criaturas, pero a quien encuentran es a Christopher. Está herido, aunque sigue vivo. Le desatan y vuelven a escuchar a la mujer. María, Jessica y Alice van para allá, mientras que Christopher se recupera. No tardan en encontrarla. Lleva días con Poo y Piglet y este último le tortura cuando quiere. Lo bueno es que las chicas logran salvarle la vida. Lo malo es que la mujer se mira al espejo, descubre lo que le ha hecho Piglet, agarra la pistola de María y busca a la criatura. Piglet llega, la mujer va a dispararle, pero no tiene balas. Detrás suya aparece Poo y le noquea. Rocía miel sobre su cara y Piglet se come a la mujer viva. Vale. Si habéis visto alguna vez una animación de Winnie the Pooh, sabréis que él vive en una casa de madera, dentro del tronco de un árbol. Y aquí en la película ocurre igual. Su casa o guarida es de madera. Por lo tanto, el mapa del lugar debe ser el mismo que este, el de la animación. Así que, como las chicas se encuentran en casa de Poo, deberían correr en esa dirección. Hacia el bosque de los cienacres para escapar por donde vinieron. Donde está el coche de María, que no es el mismo que Poo usó para atropellar a Lara. Las chicas aún tienen las llaves. Aunque suene cruel, es lo que deberían haber hecho mientras Poo y Piglet mataban a la mujer, ya que estaban distraídos. Ahora es demasiado tarde. Poo escucha a las chicas y va por ellas. María y Jessica escapan, mientras que Alice se queda allí y golpea a Piglet cuando aparece. Consigue detenerle. Consigue atarle de pies a cabeza. Ahí le golpea y golpea con un mazo para vengar a sus amigas. A su vez, María y Jessica llegan a una cueva y se protegen de Poo mediante una antorcha. Así logran ahuyentarle y salen corriendo por el bosque. En un momento, se esconden y Poo las busca. Aunque, por poco tiempo, escucha los gritos de Piglet y corre hacia allá, hacia Alice. Como ha matado a su compañero, le clava un machete en la boca. Una muerte que presencian María y Jessica, que vuelven a correr. Vale. Como habéis visto, Alice golpea a Piglet y, a los minutos, lo encadena donde lo habían encadenado a ella antes. Esto no tenía sentido. En ese periodo de tiempo, Alice podría haber matado y rematado a Piglet sin necesidad de atarle. Lo había noqueado. Estaba sin conocimiento. Así no habría gritado, Poo no le habría escuchado y no habría matado a Alice. Pensad que Piglet es un cerdo. Y estos animales pueden llegar a chillar 115 decibelios. Un sonido tan ensordecedor como el de un motor de un avión. Es decir, estaba claro que Poo escucharía sus gritos. Definitivamente, las películas de terror no son tan difíciles como parecen. Solo que, en ocasiones, los protagonistas no piensan con claridad. Sigo. Corriendo, María y Jessica llegan a una carretera. Casualmente, una camioneta se aproxima. Dentro están los dueños de la gasolinera, que descubren que un oso malvado está persiguiendo a las chicas. Agarran algunas herramientas, se acercan a la criatura y le plantan cara. Son cuatro contra uno. Deberían vencerle sin problemas. Pero, cuando le golpean y golpean, a Poo solo le hace cosquillas. Enfadado, el oso le destroza la cara a uno. Le parte el brazo a otro y la cabeza también. Le corta el cuello al tercero. Y, al último, le envía una colonia de abejas. Puede controlarlas. Para acabar, va a por las chicas. Sin embargo, ellas logran arrancar la camioneta. Atropellan a Poo y se marchan. Piensan que le han dejado atrás. Pero, no. Poo se sube al vehículo y golpea la carrocería. Intenta, intenta entrar en el coche. Por eso, María pisa el freno. Algo que no sirve de nada. Se golpea la cabeza y Poo le corta la suya a su amiga Jessica. Vale. Afortunadamente, las chicas encuentran a unos hombres que querían ayudarlas. Querían ponerle fin a Poo. El problema aparece cuando descubren que es prácticamente invencible. En ese momento, María y Jessica deberían haber arrancado la camioneta, dar marcha atrás mientras giraban hacia la criatura y acelerar hacia la dirección contraria. No contra Winnie the Poo como hacen. Ya que, si tiene un punto débil es que no es rápido. No habría alcanzado a las chicas en el coche. Como mucho, habría enviado una colonia de abejas igual que hace con este hombre. Pero, cerrando las rejillas de ventilación de la camioneta, no habrían entrado. Eso o, cuando Poo se sube a la carrocería del coche, las chicas deberían haberse colocado el cinturón de seguridad antes de frenar. Tenían tiempo y así no habrían sufrido un accidente. Este invento reduce hasta un 90% el riesgo de heridas, fracturas y lesiones. Es decir, asegurando su propia vida, María y Jessica se habrían deshecho del oso y habrían escapado. De esta forma, Jessica seguiría viva. Pero bueno, tras su muerte, Poo le lanza la cabeza a María. Así impide que vea a través del parabrisas, la saca de la camioneta y va a matarla. Sin embargo, llega Christopher y atropella a la criatura. Parece que le ha matado. Por eso sale del vehículo y atiende a María. Sigue viva. Solo está herida. ¡Ah! Pero, no, no, no. Poo también está vivo y tiene sed de venganza. Armado, persigue a la pareja. Persecución que acaba pronto. Uno de los coches explota. Christopher cae al suelo y Poo aprovecha para agarrar a María. Desesperado, Christopher intenta hacerle cambiar de opinión. Antes, él no era malvado. Pero, pero, esto no sirve de nada. Christopher se marchó y por eso le corta el cuello a María. Tras esto, Christopher sale corriendo. No sabemos si consigue escapar. Pero, lo que sí sabemos es que, según los créditos, regresará Winnie the Pooh. Y, Poo mente, esta película ha sido... ¡Vecida! Esto ha sido Winnie the Pooh, Blood and Honey. Seguro que ya sabes cómo vencer a Pooh y Piglet. Dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga! Tomá bien, ¿ этого hitting 왔o también. Sí, estamos viendo las redes sociales. No me gusta. Ahora sí liveäsident.